Muy buenas, Richie. ¿Qué tal, Yoyo? ¿Cómo te va? Pues me va muy bien. Estaba yo pensando que podríamos hacer otro vídeo respecto al uso y manejo de Jack en Linux, Jack Carla y todas sus herramientas. ¿Qué te parece? Perfectísimo. Y hoy podríamos hablar un poquito del tema de efectos. Creo que es buen tema, buen tópico para ir aprendiendo un poquito más en este sentido. Muy bien, entonces, hola, ¿qué tal, amigos de Yotus? Somos Yoyo Fernández, o mejor dicho, Ricardo Espinosa primero, el compañero, por supuesto, y Yoyo Fernández. Y bueno, os vamos a mostrar en este vídeo cómo añadir plugins a Carla. Ya sabéis que vamos a hacer una serie de vídeos sencillos de cómo usar estas herramientas en Linux, ¿no? Bueno, hoy toca a Carla, hoy toca añadir plugins, algunos efectos, algunos plugins interesantes, y bueno, sin más dilación o dilatación que dirían algunos, Richie, todo tuyo. Bueno, pues mira, lo primero que voy a intentar hacer es compartir mi pantalla. Ahí me indicarás si se ve lo que es Carla. Ok, ahora estamos aquí viendo tu pantalla perfectamente. Perfectísimo. Y se ve mejor que el otro día, se ve mejor que el otro día porque ya en mi panel de XFF le he quitado los paneles inferior y superior y ahora lo tengo aquí en pantalla completa. Ah, pues aprovechas mejor el espacio. Pues mira, ahí tienes Carla tal cual, digamos, este es un inicio normalito, sin ningún tipo de efecto. Y pues así nomás a manera de resumen, recordar que, pues esto para entenderlo más fácil, hay que ir de izquierda y derecha. De un lado habíamos dicho que está el System, que soy yo, y de este lado, Pulse Audio Jack Sync, que en este caso serías tú. Estamos hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad, Yoyo? Ok, todo correcto. Perfectísimo. Entonces, bueno, podríamos a lo mejor inclusive en algún momento hablar de lo que es la grabación, pero eso ya sería un tema un poquito más avanzado. No sé si decir más complicado. Hoy nos vamos a limitar, digamos, a conocer, digamos, un poquito el manejo de efectos. Y bueno, dirás, bueno, ¿y por qué quiero esto si no voy a estar grabando? Pues qué tal como ahorita que estamos haciendo un, para nosotros en este momento sería un directo. Bueno, pues aquí yo podría estar metiendo efectos, no sé, alguna reverberación, algún algo para darle un toque, pues diferente a esto. Entonces, por esto hoy vamos a trabajar sin la grabación directamente nada más con el uso de plugins. ¿Te parece, Yoyo? Me parece. Que haremos, o nuestra idea, para la gente que nos está viendo, era empezar pues de abajo hacia arriba, ¿no? Primero lo más básico, lo más básico, luego lo medio y finalizando ya con lo más, digamos, con lo más complicado, que ya seguramente vendrán más gente a echarnos una mano, gente que entiende también como nosotros, o mucho más que nosotros. Y bueno, vamos a ir con estos pequeños vídeos, pues poquito a poquito, de abajo hacia arriba. Y bueno, píjate en esto de ir de abajo hacia arriba, bueno, pues ya sabemos que como aquí estoy yo, lo primero que voy a hacer es meter, pues no sé si esto se considera tal cual un efecto, pero pues lo voy a llamar de ese modo, bueno, un plugin, a lo que es un vúmetro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué un vúmetro? ¿Para qué nos serviría un vúmetro? Ah, bueno. Mira, aquí voy a abrir uno. Tienes que explicar para la gente nueva, que nos está viendo que hay que darle al botón de Add Plugin, ¿no? Ah, perfecto. Ok. Si, es un tutorial y no digo esto, pero nada más lo estoy mostrando, bueno, aquí en Add Plugin, o agregar plugin según se tenga en español o en inglés. No sé si ya esté traducido o no, pero bueno. Y que se pueden buscar por letras, se pueden buscar las coincidencias del plugin que queramos, ¿no? Exacto. En este caso, bueno, pues, bueno, V, no sé cómo le digan en otros lados, este, yo le diré V, chica, a este vúmetro, sabemos que puede agregarse de manera mono o estéreo. Esto ya depende mucho de los, de cada uno de los, de los complementos. Si te fijas, este me sale en mono. ¿Cómo es? Aunque aquí, en lo que sería mi, mi micrófono o mi mesa, pues tengo una salida, bueno, dos canales que podría considerarse estéreo, pero igual podría lanzar una línea y funcionaría este vúmetro. Y aquí le doy doble clic. Y ahí está quieto. Y en el momento en que comienza a hablar, comienza a activarse este, este efecto. Eso es muy útil para que veamos, para que llevemos una idea, si estamos hablando y nos estamos monitorizando, para que veamos una idea de hasta qué nivel está llegando nuestra, nuestra entrada, ¿no? Entrada, nuestra señal, mejor dicho, señal de, de entrada. Exactamente, partiendo de que, pues en principio aquí, como vemos esta, pues pequeña gráfica, esta línea, hay una parte en negro y una parte en rojo. Si llegásemos a esta parte en rojo, bueno, pues ya estaríamos saturando y teniendo un audio, pues muy distorsionado, muy fuerte, esto nos serviría precisamente para esto que dices, para, pues, irnos monitoreando. Y, y dígate, con este mismo vúmetro, yo podría mandar una línea de donde estarías tú. Lo podría mandar aquí. Y podríamos estar los dos utilizando este mismo vúmetro. Yo hablo y marca y ahora hablarías tú. Exacto. Es decir, que tú te puedes monitorear a ti mismo. Y si estás hablando de una conversación con otra persona a través del navegador web, como en este caso nosotros estamos en GC, en la web, puedes monitorear también a la otra persona que esté contigo, al otro lado del charco, por ejemplo. Y si te fijas, bueno, en este caso es, es un solo vúmetro en una, eh, arquitectura, digamos, monofónica. Si lo volvemos en estéreo, voy a, voy a quitar este. Muy, muy, muy interesante que, antes de que lo quites, antes de que lo quites, un momentito, explicar que todos los, los plugins estos que vayamos agregando se van a la pestaña Rack, a la izquierda de Pass Bay, aquí en Carla, que se pueden ver. Ah, ciertamente. De forma gráfica. Ok. Aquí parece, en algún momento, en dado caso, que quisiera, eh, modificar algún tipo de parámetro. Aquí le darías en la, esta rosquita, no sé cómo se llame. Y si hay opciones disponibles, bueno, pues ahí te las va abriendo, ¿no? Por ejemplo, ah, mira, aquí en la llavecita, te da algunas otras opciones que, pues, digo, se puede personalizar. No sé qué opciones son las que den, pero yo tal cual trabajo así en, en esta forma, ¿no? Esto ya cada quien lo irá tocando para ver si le, le funciona más, eh, pues una configuración u otra. Ahora, me regreso a lo que es Pass Bay, donde estamos aquí haciendo las conexiones. Entonces decía, bueno, aquí tenemos este, eh, plugin en mono este vómetro. Pero, eh, si lo quito, aquí le doy un botón derecho, remover. Y agregó el mismo, pero ahora en estéreo. Doble clic, y aquí tenemos. Entonces, por ejemplo, puedo tomar una línea, ¿dónde estás tú? Una línea en la cual estoy yo. Doble clic para que se muestre. Y aquí ya nos está monitoreando. Visualmente, me reviero, por canales separados del lado derecho me encuentro yo. Y en el momento en que te hablaras, te estaría registrando del lado izquierdo. Vamos a ver, hola, hola, hola. Sí, 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 ahí estoy subiendo. Evidentemente, una, 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 una mejilla de retardo. Porque la señal de internet, evidentemente, no es la más adecuada. Pero que estamos viendo ahí que funciona perfectamente. Entonces, bueno, esto es simple y sencillamente. No estamos metiendo efecto, no estamos alterando el sonido. Simplemente estamos monitoreándonos. Y ahí tenemos, ¿no? Una, pues, representación visual del volumen, del nivel en el cual estamos hablando. Esto es simple y sencillamente, como decías, para monitorearnos. Esto no afecta. Entonces, vamos a ver ahora con efectos que sí afectan, que sí tienen, pues, alguna modificación, alguna repercusión sobre el sonido. Entonces, ¿qué te parece por cuál podríamos empezar? ¿Qué te gustaría, Yoyo, por ejemplo, un Reverb, que creo que es de los más conocidos? Un Reverb, por ejemplo. Yo tengo una mesa de mezclas que tengo Reverb de manera mecánica, es decir, de manera física en la propia mesa. Pero si hay gente que no tiene la posibilidad o no tiene mesa de mezcla o cualquier otro aparato que produzca en hardware, pues, esos efectos, hacerlo, se puede hacer perfectamente con, 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 ya, con Carla y con los plugins que hay disponibles, pues, para, para dar efecto. Entonces, sí, me gustaría un Reverb por ahí para que vea la gente cómo, cómo, cómo se agrega. Bueno, fíjate, yo estaba compartiendo lo que es mi pantalla, pero, ¿qué te parece si ahora lo haces tú desde tu máquina? Y vamos viendo a ver si, si ya te puedo considerar un alumno avanzado en, en tema de, de Jack y plugins. ¿Qué te parece, Yoyo? Bien, pues, vamos a ver si lo consigo. Yo soy un novato en esto, pero bueno, aquí estamos para aprender y para enseñar a la gente. Estoy viendo que tenemos siete horas de diferencia, las 16 y 32 ahí, y aquí son las 23 y 32. Bueno, voy a compartir yo mi pantalla, un momentito. Ok, hago aquí, compartir en DC. Dime, dime tú si, si se ve muy guapo en pantalla, que supongo que soy yo. Pero ahora le he dado yo aquí, no sé dónde le he dado, que sale aquí un millón de cosas. Y bueno, yo voy a abrir mi Carla y dime, este no es Carla, este es Cadence. Estas Cadence. Voy a abrir mi Carla, un momentito. Ok, ¿tú ves mi pantalla? Efectivamente. Bueno, aquí tengo yo la mía. Aquí tengo yo la mía, que esto es... ¿Qué es lo que es? Esto está tan típico, pero ya, todo negro aquí, por aquí. Yo lo tengo así, yo tengo System Capture, que sería mi mesa de mezcla, mi hardware de audio. Lo tengo conectado al micrófono, lo tengo así, lo tengo distinto a ti. Y bueno, aquí tenemos el Simples, quien recuerda, que estoy grabando, evidentemente, para luego subir a lo YouTube. Y lo demás, pues, ya lo vimos en el video anterior. Quiero agregar un plugin en tiempo real, que es muy importante, en tiempo real, igual que tú has hecho el Ubúmetro en tiempo real, también podemos agregar un efecto a nuestra voz en tiempo real. Un plugin de Reverb. Me iría aquí, ¿no? Tú me vas guiando. Efectivamente. Haz plugin. Obviamente hay muchísimos, muchísimos plugins. Yo te recomendaría, ahí, ordenarlos por el creador. Aquí hay uno que se llama Kalf Reverb. Ándale. A este, ¿no? Esos de Kalf son, bueno, además de ser muy buenos, son muy completos. Yo creo que es una serie de plugins bastante estándar que podríamos manejar. Y bueno, y mi pregunta, ¿estos plugins son gratuitos y son libres, no? Bueno, efectivamente, software libre y además gratuitos, que no es lo mismo, o sea, o no necesariamente es lo mismo. Bien los podrían cobrar, creo que la gente debería de hacerlo, pero bueno, de momento son libres y gratuitos. Muy bien, le doble clic. Aquí está el Kalf Reverb. Vamos a ver a la pestaña Rack. Y aquí lo tenemos de forma gráfica. Lo tenemos aquí perfectamente. Que no sé si se puede desacoplar de esta pestaña. Yo en el sitio WADKX Studio, donde te pone aplicaciones y te pone Carla, salen una inmensa todas estas aplicaciones, todos estos plugins bonitos. Salen como desacoplados. Pero bueno, eso ya lo miramos otro día fuera de antena como eso. Pero bueno, lo tenemos aquí perfectamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el botón editar, que se puede editar los parámetros si los conocemos. Bueno, una serie de botones para ir aquí, supongo yo que ajustando el reverb. De momento vamos a dejarlo como está, estándar. Y bueno, lo tengo aquí desconectado. Y ahora el amigo Richie, que es el que sabe, me va a explicar cómo conectarlo para mí, para él y para la grabación. Para otras cosas. Lo primero sería, bueno, que lo apliques. ¿A quién se lo vas a aplicar a ti o a mí o a los dos? Vamos a pensar que primero te lo vas a aplicar a ti. A mí primero. A ti primero. Entonces, lo primero que tenías que hacer. A ver, dime dónde estás tú. Yo yo ese examen. ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí, en System, capture. Aquí arriba, a la izquierda, sería mi micrófono. Entonces, ahí, independientemente de que diga capture 1 o 2 o 0 y 1 o entrada L y entrada R, no importa. Realmente estamos básicamente hablando de lo mismo. Pues tú vas a mandar tus cables hacia el Reverb. Mándalos dos. 1 a L y 2 a R a entrada, a la entrada del Calf Reverb. Sí, de momento sabes que mandalos los dos. Podrías mandar solo uno, pero pues dado que este es estéreo, pues vamos a mandar los dos cables de una vez. Capture 1, iría a L, a la izquierda. Y capture 2 de mi micro, iría a la entrada del plugin. Ok, ahí viste por unos segundos como un vúmetro. Es que si te posicionas la flecha sobre el Reverb, Calf Reverb, si te posicionas, inmediatamente comienza a monitorearse y aparece ese vúmetro que mencionas. Pero ahora, muy importante, yo no me estoy escuchando con Reverb. Ah, es que todavía no ha llegado a ti, simplemente lo estás mandando al Reverb, al Calf Reverb. Ok, lo estoy mandando donde dice OAT L y OAT R y mandarlo a donde corresponde. Y ahora he movido el de este y ahora salen los vúmetros a los lados. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Yo no he puesto el plugin del vúmetro. No, este es uno que viene incorporado con el mismo... Perfecto. Entonces, ahora para que yo me escuche, tengo que enviarlo a System, ¿no? En principio, a donde está conectado, o donde, digamos, tu system, tu micrófono, a donde estaba conectado. Está conectado a Simple Skin Recorder, por un lado, para la grabación. Sí, 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 es verdad, sí. Por otro lado, está mandando a Pulse Audio Jack. Ahora he movido, ahora he movido, Simple Skin Recorder y ya como no estaba tocando el Reverb, han desaparecido los vúmetros. Ya lo entiendo, evidentemente, que es un... Entonces, lo trae incorporado al Calf Reverb. Bueno, yo tengo ya mi micro conectado al Reverb. Ahora, siguiente paso. Ahora sería conectarlo a, en este caso, a Pulse Audio Jack Source. ¿Qué serías tú? Aquí, ¿no? En principio sería, sería yo, bueno, mis oídos, mejor dicho. Tus oídos. Bueno, L sería al F y R sería al Ray, ¿no? Efectivamente. Vamos a conectar para ti y vamos a conectar para ti. Yo aquí te estoy escuchando con Reverb. Yo no me escucho con Reverb, a mí mismo. Entonces, lo que tú ahora tendrías que hacer para tú escucharte sería conectar de Calf a System. Arriba, a System, a salida. A tus oídos. A tus oídos. A mis oídos, ok. Entonces, System sería también mi mesa de mezcla porque me estoy monitorizando con la mesa de mezcla. Exactamente. Yo mando aquí. Uno por aquí. Ah, ya me estoy aquí de la izquierda. Que no he caído en la cuenta de una cosa. Nos falta descubrirnos. Que tengo la mesa en modo... Lubac. Lubac, y claro, y se acopla. Entonces, porque me llega el retorno por software y me llega el retorno por hardware y yo mismo me acabo de quedar sordo. No sé si te ha llegado a ti. Y me llegó terrible. Terrible. Entonces, lo que no sé yo si saldrá para que esto salga en la grabación, ya habrá salido porque tengo la mesa en modo Lubac que se me ha pasado ese paso. Pero si no tuviera la mesa en modo Lubac, habría que conectar para que salga la grabación el Calv Reverb a Simple Screen Recorder, ¿no? Que hace que está grabando la pantalla y está grabando la pantalla y está grabando la audio también. Digo yo. Esa es una buena pregunta porque Simple Screen Recorder no sé si estaría grabando con o sin efectos y habría que meterlo directo el efecto. Claro, pero al tener yo ahora mismo la mesa en modo Lubac grabaría el efecto aunque no conectemos Simple Screen Recorder porque ya Simple Screen Recorder el efecto supongo yo que estaría en la mesa y se lo mandaría al Simple Screen Recorder. Bueno, eso yo creo que más o menos nos perdonen, pero culpa mía por poner la mesa de mezcla. Ahora para cambiar tendría que quitarla, abrir Cadence, cambiar la tarjeta de audio de salida y todo este tema yo creo que mejor lo hacemos otro día y ya está. Y pasamos al siguiente plugin. Bueno, y si no igual lo muestro yo acá en mi pantalla. Ok, ¿verdad? También la puedes mostrar. Sí, sí, sí. Lo primero que voy a hacer es... Compartir tu pantalla, ¿no? Ajá, no más que ahí tú te quedaste con Reverb. Voy yo a eliminar mi Reverb entonces. Ok. Si lo elimino se va completo de hacia ti, ¿no? Y hacia todo el mundo, ¿no? Hacia todo el mundo. Bueno, Remove. Ok. Ya está. Vamos aquí a la pestaña Rack y ha desaparecido también, evidentemente. Bueno, entonces enseña tu mejor Reverb porque yo tengo la mesa en modo Lubac y entonces no va a poder ser. Vale, vale, bueno. Entonces ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Espérate que te pinche a ti que yo voy a dejar de compartir. Ahora, ¿dónde estás tú? Yo he dejado de compartir. Yo ahora tengo que minimizar mi Carla y esta eres tú, evidentemente. Sí, ya estoy, ya te estoy viendo. Perfecto. Perfecto. Entonces lo mismo. Vamos aquí a agregar nuevo plugin. Buscamos... ¿Qué fue de Kalfrever, verdad? Kalfrever. Y ahí está. Entonces, lo primero que haría yo es... Bueno, en este caso me lo voy a aplicar a mí que soy el System. Lo mando a un canal, lo mando al segundo. Y de aquí lo puedo mandar... Uy, madre mía. Ahora sí. Un radio ya. Y ahí estoy hablando y tú debes estar escuchando a lo mejor un poco de Reverb. Sí, sí. Ahora estoy... Yo no lo escucho. Lo que yo tengo que hacer es, como estoy desde una interfase, una mesa, digamos, que es System, me entra el sonido por la mesa, pero necesito que salga también por la mesa para yo poderme escuchar. Entonces aquí lo que voy a hacer es, de Kalfrever, pues lo mando hacia System. Y aquí cuando hablo ya yo me escucho con el mismo tipo de Reverb que tú estás escuchando en este momento. Y ahora para decir misas. Y dígate, por ejemplo, voy a ocupar este mismo para mandarte a ti y hacerte pasar por este mismo Reverb. Y ahora los dos podríamos estar hablando y escuchándonos al mismo tiempo con la reverberación. Vamos a ver. Hola, hola. 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 Claro, yo escucho mi... Hola, sí. Sí. Sí, sí, yo me escucho un poquito. Con un segundito de retraso. Me escucho con Reverb, sí. Supongo yo que es lo que lo estará captando la grabación del Simples, que no recuerdo porque estoy pasando por mi mesa. Supongo que sí. Sí, y tendría que salir todo uno. Bueno, esa es la, digamos, una manera simple de hacerlo. Voy a desconectar de donde vamos a desconectar. Yo me voy a dejar con Reverb. Aquí en este momento te he dejado sin Reverb. Sí, mejor porque si no voy a volver a lo que yo aquí. Vamos a quitar la reverberación de una vez para no liarnos y irnos por partes. Ahí ya no tenemos ningún tipo de efecto. Es el sonido plano. Luego, luego, no hemos mostrado los botones del plugin, la interfaz gráfica, la UI, por así, bueno, por así decirse. Que se puede ajustar el nivel de Reverb, ¿no? Si es más, si es menos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, aquí me voy a poner. No me voy a estar escuchando, pero bueno. No, sí me voy a poner a escuchar. Sí, ahora ya tú. Ahí ya tú. Si es con Reverb, ¿no? Sí, sí. Ok. Madre mía, qué agilidad. Qué agilidad. Monito. Ahora has cogido una agilidad en ligar hilos para allá y para acá. Y aquí con doble clic, abro. Ahí está. O en su defecto, me voy a ir acá donde decías en Rack. Y aquí tiene, pues también deben de estar las opciones. Aquí está la llavecita con algunas opciones, configuraciones, parámetros. Estaba más bonito en lo primero que diste. Eso, eso. Efectivamente. Por eso yo más bien los saco desde aquí mismo donde tengo mi cablerío. Doble clic. Doble clic sobre el plugin. Ok. Y es rápido. Y ahí, ¿cómo salen desacoplados? O sea, como lo he visto yo en la página web de KX Studio, en el apartado de aplicaciones. Y fíjate que por ejemplo hay diferentes opciones, o esto varía según los plugins, los addons que tengas. Qué bonito. Pues aquí debe de ir modificándose, no sé qué tanto sea el caso. Ahí tendría que haber o más o menos eco. Ahí hay menos. Y aquí va incrementando, no sé, uno. Ay, oye. Los plugins que uno va modificando. Es realmente sencillo. Pero, bueno, obviamente no esto va a ir de acuerdo a las necesidades que tengas, al gusto del sonido que vas durando. Pero bueno, esto ya es una cuestión de experimentación, simple y sencillo. Bueno, sí, pero para mostrar que cada plugin se puede configurar, ajustar de manera gráfica, dependiendo si lo queramos convener por defecto, si lo queramos tocar un poquito para acá, un poquito para allá. Efectivamente. Entonces, esta es una manera muy, muy simple de hacer este añadido de hoy, ya se fueron los efectos. Pero fíjate que quieres algo, a lo mejor un poquito más sutil. Si me acuerdo, por ejemplo, un ecualizador. Afortunadamente hay muchos. Vamos a, fíjate, voy a escoger este. Tres, bueno, tres band EQ. Esto no es de Kalf, pero simple y sencillamente para que veamos lo simple que puede ser. Lo mismo que antes de tu sistema, de tu tarjeta de audio, lo has enfilado hacia el plugin, luego hacia JackSource, que soy yo. Y bueno, ya me voy quedando, ya me voy quedando con el tema. Ay, qué bonito, mira, qué bonito se ve ahí. Este es muy sencillito. Medios, bajos y altos. Lo que tiene cualquier, cualquiera mesa normal y corriente de mezclas con un ecualizador, pues los medios, los bajos y los altos. Entonces, si te fijas, pues simple y sencillamente aquí yo en el momento en el que comienzo a hablar y modificar esos parámetros, ahí debe de estar notándose a lo mejor. Sí, 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 mucho. Ahí subió mucho, bajará un poquito. Bueno, digo, exagero simple y sencillamente para que se note, ¿no? Este cambio, la frecuencia que está haciendo en tiempo, en tiempo real. Y entonces aquí ya tienes una manera de tener un ecualizador muy básico. Pero, por ejemplo, podríamos poner un ecualizador de estos mismos de KALF, por ejemplo. Este fue de tres bandas. Este es de 12, de 30, de 5, de 8 bandas. O sea que ahí tienes para entretenerte un rato. Vamos a poner este de 12. Madre mía, 12 bandas. Si yo con el de tres ya me veo. Bueno, la mesa mía, la mesa mía grande, igual que la tuya, tiene, tiene tres, ¿no? Medios, altos y bajos. Hoy, madre mía. Oh my God. Cuánto botón. Entonces, es un monstruo, ¿no? De ecualización que aquí tú puedes ir habilitando frecuencias según te guste. Activar un filtro paso alto, paso bajo. Tienes aquí un montón de parámetros. Vamos a modificar aquí en los agudos, que es donde la mejor, donde más se llega a notar. No sé si ahí se nota alguna diferencia en el, en el tono. Y aquí tienen, ¿no? Diferentes parámetros a modificar, pues de acuerdo a, pues insisto, a las necesidades que vas teniendo, pero yo repito, yo repito, yo me regreso a, sobre todo a los plugins los más sencillitos, que, pues prefiero tocar menos el audio, porque si no, con poquito que te pases, llegas a, pues cargarte, ¿no? el sonido original y ya no es lo, lo ideal, ¿no? Aquí, nada más lo voy a poner también en System para yo escucharlo y hacerme una idea de, eh, los cambios que voy haciendo al momento. Aquí me pongo un poquito de, de agudos, un poquito de medios, le damos a lo mejor un poquito más de grave para que tenga una voz más fuerte, más poderosa, más sensual, ¿no? Y tenemos la forma en la cual se pueden ir agregando los, los ecualizadores o los diferentes plugins que vas necesitando, ya sea que te los apliques solo a ti o vamos a agregar, por ejemplo, otro de estos de tres bandas, ahora te lo vamos a poner aquí, a ti, aquí lo escucho yo, y aquí tiro líneas, tiro líneas para que lo escuches tú al mismo tiempo. Madre mía. Vamos aquí, te pongo, aquí yo te voy ecualizando conforme vas hablando. Hola, hola, sí, sí, madre mía, yo fíjate que tengo también el ecualizador en la mesa mía, en la mesa grande, le tengo puesto en altos un pelín, en medios nada, está plano y en en los bajos, en los graves, le tengo puesto un par de puntitos y si ahora tú me estás metiendo más, pues fíjate ya. a ver si no, acaba sonando esto muy extraño en el momento de que se finalice la grabación, pero, pues bueno, la idea es simplemente no que esto sea algo demostrativo de cómo puedes ir poniendo diferentes logins conforme los vas necesitando en las diferentes fuentes de sonido que te gusta que a lo mejor quiero poner música, me abro mi audacios y ahí mismo sobre ese le pongo una ecualización suponiendo que no tuviera ecualizador cuando sabemos bueno que audacios ya tiene uno incorporado pero si no lo tuviera desde aquí podrías también realizar ese tipo de de modificación en en tus fuentes de sonido entonces voy a tener desconectado porque no se ven muchos, muchos cables se ha notado el cambio se ha notado el cambio cuando ha desconectado se ha notado el cambio que ya te sientes tú más empequeñecido en el tema de vos bueno explicar que esto se puede agregar a los plugins y funcionan en tiempo real y la cantidad inmensa de plugins que hay en repositorios ya sea de KX Studio ya sea de propio Ars o cualquier otra distribución nosotros normalmente nos hemos movido siempre por basadas en Debian y Ubuntu con los repos de KX Studio y en Ar con lo que viene en repositorio pero que con esos mismos yo puse en mi tutorial de Samurai Hogi que siempre en estos en estos vídeos cuando publican Samurai Hogi siempre dejo los dos de referencia de trabajar con Jack en Debian y Derivados y en Ar y Derivados que hay una cantidad inmensa de plugins estudiarlos y usar el que no haga falta y ya está todos trabajan en tiempo real trabajan en caliente trabajan en directo y una auténtica maravilla como si fuera realmente como si fuera realmente hacerlo por hardware y además de yo recordar que los diferentes plugins puedes poner no solo uno puedes poner varios y además guardar esa configuración por ejemplo aquí yo voy a abrir esta preconfiguración que ya tengo aquí yo yo guardada doble clic y ahí tengo ya madre mía conectado todo en automático ya no tuve yo que hacer absolutamente nada qué maravilla esto sería fantástico para la gente que tenga dos monitores yo tengo 21 he comprado todos dos monitores porque no tengo sitio pero para la gente que tenga dos monitores poner en un monitor a Carla por ejemplo con todos los plugins y poner en otro monitor tu programa de grabación y programa de mezcla de música y te haces aquí una una un un home studio virtual tremendo y yo ya tengo más para acabar pues no sé si confundiendo o invitando a la gente a experimentar pues mira aquí tenemos diferentes vómetros aquí te voy a poner uno a ti madre mía madre mía ese me interesa ese que pone el que hace el chat de la izquierda que pone DR14 Chris factor ese me interesa es buenísimo muy muy completo obviamente ya depende de insisto las necesidades los gustos pero pues hay para que la gente se vaya dando una idea de todo lo que se pueda hacer dentro de de Jack y pues en este caso también con los diferentes plugins add-ons complementos y demás este pues chacharas que por ahí se lleguen a presentar creo que para que para finalizar el la la ventana de Carla explicar simplemente cómo se guarda si tú tienes todo esto cómo se guarda la configuración para luego precargarla no simplemente bueno aquí voy a cerrar estos de acá nada más para visualmente o voltarlo siguen conectados sigue todo esto presente pero para con menos lioso el asunto entonces suponiendo que esta sea la configuración que voy a estar utilizando pues aquí me voy a salvar como o como lo tenga traducido ahí el idioma donde lo estemos utilizando guardar como y aquí simple y sencillamente pues le podría poner no sé Carla le voy a poner Carla más yoyo lo guardo y aquí abajito me debe estar apareciendo Carla más yoyo ahí la donde está donde está nada más que yo abrirá alguna otra configuración lo cual nos gusta a ver vamos a ver y ahí está abriendo la la preconfiguración pues inmediatamente me hizo la conexión tal cual yo la la quería tener si quiero ver mis diferentes complementos en el apartado visual bueno pues ahí tenemos las diferentes interfaces gráficas donde podemos tener ahí un poquito del control de los parámetros que estamos modificando entonces bueno es más que nada la idea de esto esto es insisto es experimentación que en algún momento puedes dejar de tener sonido pues simplemente vuelves a hacer la conexión inicial no de system a pulsar audio y exorce que sería la primera y pulsar audio y ex sin que eres tú asisten por aquí voy a tener una no recuerdo dónde está no importa voy a mostrar otra configuración pero básicamente es esto yo yo es la la forma en la cual se van haciendo estas conexiones y pues de aquí no que podamos ir experimentando y liarnos un poquito con tanto cablerío pues muy bien yo creo que nos ha quedado claro podemos guardar nuestras configuraciones de plugins y en algún momento dado no sé esta configuración para podcast esta configuración para grabar podcast en solitario con música de fondo otra configuración para grabar con podcast con gente que esté al otro lado otra configuración simplemente para yo que sé para escuchar música o para cualquier otra cosa la podemos ir guardando la podemos guardando donde queramos y la vamos precargando y todo muy correcto aquí vuelvo a la configuración original se ha notado se ha notado que ha vuelto a la configuración original y bueno simplemente cuando si tú tienes una configuración en pantalla y aplicas otra desaparece la anterior y aparece la nueva entonces que carga también todas estas configuraciones en tiempo real efectivamente que maravilla esa es una una ventaja nos ahorra mucho y en este caso no a pesar de que no me permita desde aquí hacer el cambio y que aquí diga yo yo y que aquí diga Rich y que aquí diga lo que tenga que decir pues ya por lo menos no puedo guardar una una plantilla digamos con mis mis diferentes complementos con mi diferente configuración y ahí le podría yo llamar como dices podcast en solitario podcast con amigos karaoke lo que quieras lo que se te antoje que puedas realizar con estas opciones de audio pues muy bien vamos a dejarlo aquí para no hacerlo más largo iremos explicando si queráis dejar de compartir pantalla ya para ir cerrando vamos a ponernos aquí que no veamos los dos aquí está que simplemente iremos explicando poquito a poquito en serie de vídeos de abajo el primero fue como que era Carla y como funcionaba y para qué servía en este segundo cómo agregar plugins hay infinidad de plugins como hemos visto en la captura y estudiar para uno uno a uno si queremos pues para qué sirve y ya está iremos haciendo vídeos de abajo como decimos al principio de abajo arriba que nosotros tampoco es decir somos usuarios como el otro dice Mateo no somos expertos como el compañero Josef que esperamos que se pase por aquí pero bueno con esto queremos aportar a la gente que está empezando con nosotros también pues para arrojarle un poco de luz en el tema de Jack en el tema de Carla de los plugins etcétera efectivamente y pues ojalá que a la gente le vaya quedando claro digo bien dices no somos profesionales pero bueno intentamos por lo menos desde esta trinchera pues ir aportando un poquito y ojalá sea de utilidad y pues invitarles a que pues sigan pues preguntando y pues siguiendo esta serie de vídeos que pues de algo de algo pueden servir entonces pues un placer yo estar por aquí igualmente decir también que también nos han comentado en el vídeo anterior que hemos dado a conocer para alguna gente que no ha conocido esta herramienta Gizzi para hacer videoconferencias y te grabas con tu grabador de pantalla y puedes hacer tutoriales a distancia como estamos haciendo nosotros también igualmente no hace falta tampoco un equipo basto en hablando de dinero simplemente Gizzi tu sala compartir pantalla uno con otro y se hace aquí unos tutoriales en unos minutos efectivamente si hubiese comentado me llamó la atención que la gente también de refilón diríamos de rebote pues conocieron otra herramienta de la cual pues no teníamos pensado hablar pero bueno de ahí salió y qué bueno que se diera todo el mundo decía Skype 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 pues no se puede hacer Gizzi también está yo que sé otras plataformas como no recuerdo el nombre que usamos nosotros también en alguna ocasión que como ha cambiado el nombre pero no me acuerdo Appier y bueno pero nosotros recomendamos Gizzi por su facilidad porque funciona bien todo dependerá también de la conexión a internet que tengamos evidentemente si tiene medio mega ADSL no lo mismo que si tiene 300 mega fibra óptica eso está visto y si tú estás en el pueblo al lado no lo mismo que si estás al otro del charco como estamos Rich y ya así que bueno ya sabéis usas Gizzi simplemente meetgizzi.meet.giz.si o saldrá un cuadradito así en blanco por el nombre de tu sala Perico de las palotas intro y ya tienes una sala aquí de videoconferencia totalmente gratuita por ahora y totalmente software libre gracias Rich y un placer Yoyo y hasta la próxima